Hola chicos, les deseo un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de una página rusa más para aquellas personas que gustan de ganar rublos. Aviso es una página excelente que podemos trabajar, tiene muchísimas actividades que podemos realizar. Todas estas actividades son bastante sencillas, cualquier persona las puede realizar y generar algunos ingresos por internet. Esta es otra página que ya lleva bastante tiempo pagando y la cual llevo trabajando yo también ya desde hace un tiempo y nunca he tenido ningún problema con el sitio. Me paga puntual, sobre todo a Payers a donde yo retiro y sigo realizando estas tareas. Realmente todas estas tareas no nos toman mucho tiempo. Si vemos por ejemplo en Surf que es donde podremos visualizar anuncios, primero quiero aclarar que esta página está en ruso. Por si no sabes cómo trabajar con estas páginas rusas, es importante que traduzcamos al español. Las trabajamos en Google Chrome, damos clic derecho, traducir al español y con ello podremos trabajar sin ningún problema. Y aquí están estas pestañas en las cuales podemos visualizar las actividades para ganar. Aquí dice ganar y tenemos tareas, surf, letras, pruebas, podremos ver videos de YouTube. También podremos dar me gusta y seguir comunidades en Bcontact. También tiene su sistema de afiliados en donde podemos invitar personas, amigos y con ello aumentar de nivel. Algo importante en estos sitios es que hay varios similares en los cuales vamos incrementando de nivel como SOC Public. Por ejemplo, si nosotros clickeamos aquí, veremos nuestra calificación. Es importante nuestra calificación porque mientras más tareas nosotros realicemos, más actividades nos pueden otorgar. Si tenemos baja calificación, no tendremos tantos anuncios, no gozaremos de tantos beneficios, pero si nosotros vamos aumentando de nivel, aquí nos va indicando que podemos al principio, somos aprendices, somos después trabajador, brigadier, maestría. Sobre todo lo importante es alcanzar la maestría para que tengamos todas las oportunidades de ganar. Aquí nos indica que podemos comprar la calificación para poder llegar a mayores niveles, pero no es necesario invertir. Podemos trabajar la página gratuitamente sin tener que hacer ninguna inversión, solamente con trabajo diario. Lo importante, como les menciono en todas las páginas, es ir todos los días, trabajar en cada una de ellas. Nos toma unos cuantos minutos, por ejemplo aquí, como les comentaba en surf, tenemos todos estos anuncios para ver. Damos clic, por ejemplo, en algún anuncio, en este caso damos clic en el primero y nos comenta empezar a mirar el anuncio. Damos clic en él y aquí está un contador, tan solo tenemos que esperar a que llegue a cero. Mientras tanto visualizamos el anuncio y listo, ha descendido el contador. Damos clic en este botón y se nos ha asignado una pequeña cantidad en rublos. Cerramos el anuncio y podemos seguir visualizando todos los demás que son bastantes. Hay tareas como realizar registros, visitar páginas, dar me gusta, agregarnos a comunidades. También están las letras o cartas en las cuales nos harán algunas preguntas del anuncio que vimos. También aquí hay otras pruebas y como les comentaba están los videos de YouTube. Tenemos todos estos videos que podemos visualizar. Como ven son bastantes, son muchas tareas. El mínimo de retiro en aviso es de tan solo 3 rublos, entonces no les va a tomar mucho tiempo llegar al mínimo de retiro porque tenemos bastantes actividades por realizar. En retirar, aquí en la cuenta principal, los procesadores de pago son WebMoney, Payer, Kiwi, PerfectMoney, ADB Cash y también tenemos Bitcoin. Si queremos retirar por esta criptomoneda podemos realizar este retiro. En mi caso yo lo que hago es enviar todos mis fondos a Payer y los convierto a la moneda de Tron o también a veces en Doge o en XRP. Entonces nosotros podemos decidir a dónde podemos retirar. Si queremos Bitcoin lo podemos hacer directamente a Bitcoin. Y para fines de este video, para mostrar que aviso sigue depositando voy a realizar un retiro vía Payer. Doy clic aquí, selecciono Payer y me envía a esta ventana. Tan solo tengo que dar clic aquí a mover el control, deslizarlo a la derecha. Doy clic aquí en pagar y nos indica que el pago se ha realizado de forma instantánea. Y efectivamente en unos cuantos segundos ya venimos aquí a Payer y nos indica que me ha hecho este depósito. Me ha depositado 25.14 rublos y nos indica que el pago procede de aviso.bz. Con lo cual podemos comprobar que aviso sigue depositando sin ningún problema. Aquí están los comprobantes de pago. Me gusta compartirles estos comprobantes de pago para que sepan que el sitio sigue pagando. Para que tengan la certeza de que van a trabajar. Quizás sí sea trabajo, pero van a obtener un pago y eso es lo importante. Y si deseas trabajar con otras páginas rusas similares, aquí te comparto un post en donde tengo todas las páginas rusas que trabajo en la actualidad. Y si están en este post quiere decir que son páginas que sigo trabajando y que siguen depositando sin ningún problema. Te dejo los enlaces y registros en la cajita de información y en los comentarios. Espero este video te haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.